No me acuerdo qué ángulo llevo, si me llevo la verdad, a ver si lo marca... Lineal, vale, lineal. Bueno, ha estado grabando con la GoPro mala, pero es que lo que hago aquí es que la entierro. Entierro la GoPro para no entrenar con toda la serie, todo el rato, con la GoPro, digamos, en el bolsillo, porque al final todo es un lastre que lleva, ya lleva bastante con llevar el móvil, son 200 y pico gramos, pues como para meterle también la GoPro, meterle todo y encima subir y bajar, y subir y bajar, y subir y bajar. Así que lo que hago es que la entierro en una funda para que no se llene mucho de tierra, y ya está. Por eso me traigo la vieja, la vieja, pues bueno, si alguien la encuentra y se la lleva, pues bueno, no es tanta pérdida como perderla nueva, ¿no? Y no graba exactamente igual, pero bueno, parecido, ¿vale? El sonido es lo que ya está cascado, no va muy bien. Pues nada, aquí estamos en la zona geómetro de aquí, vengo de casa, vengo por la organización. Cuando llego a esta farola, digamos, pacto mentalmente que he acabado el calentamiento, el calentamiento es primero andar, luego hago unos sprints suaves, troto un poco, luego vuelvo a, a, exacto, troto, eh, sí, puedo decir que anda o sigo, sigo trotando y luego meto algún sprint, meto cinco sprints más o menos, cinco sprints flojos, ¿vale? Para calentar un poco, para calentar un poco los llum, que luego cuando vengas aquí ya no esté muy frío. Y, y ya está, y luego pues eso, eh, llego hasta aquí, hasta esta farola, hasta esta farola más o menos, tengo que venir, eh, a 5.30, 5.33, más o menos de media, más o menos, lo que tengo que llegar a esta farola, más o menos, lo voy cuadrando para saber que todas las, eh, como diría, que todos los calentamientos no me van a variar mucho lo que es luego el cómputo general de todas las series. Cuando yo calculo la serie digo, he acabado a 6.15, he acabado a tanto, ¿no? Pues tengo que ver que el calentamiento no lo haya hecho ni muy lento ni muy fuerte, porque si lo he hecho fuera del tiempo, digamos, normal, luego, claro, luego te resta la media de la serie, ¿no? Y luego cuando vuelvo tengo igual, cuando vuelvo yo entro por aquí a la montaña, ¿vale? Entro por este hueco, ¿vale? Tengo ahí la zona de la serie, entonces cuando, eh, ¿qué voy a decir? Cuando vuelvo pasa lo mismo, paro, paro crono en las series, me vengo aquí, me coloco en la farola y en la farola hago la vuelta a casa. Entonces, eh, yo ahí ya tengo, como ya he hecho, pues me he tirado ya una hora haciendo serie, cuando ya he acabado, yo ya sé, digo, vale, hoy, ¿cómo estábamos haciendo la serie? ¿Qué es lo que me pedía el cuerpo? ¿Qué es lo que más o menos he visto que cuadraba, ¿no? Con la temperatura, con cómo estaba el día, con qué hora he salido, si voy, si es la segunda sesión del día o es la primera, en este caso es la primera, porque si hago doble sesión, pues tengo que ver que la doble sesión normalmente va a ser más floja. Si la otra la he hecho floja, pues es igual que la otra es floja igual, no es más floja que la primera, la de por la mañana, pero si hubiera hecho por la mañana un poco más mediana, más normal, pues entonces la segunda tiene que ser o normal o no puede ser fuerte, ¿vale? Porque luego a las pocas horas por la mañana tengo que volver a entrenar. Entonces eso, cuando yo ya tengo, digamos, mentalmente ya pactado decir, vale, hoy he hecho toda la serie, lo que no hago es hacer altibajos. Sí que a veces me emociono, pero intento no hacerlo. Y a veces con tal música digo, venga, va, la última que estoy acabando le meto fuerte para arriba, ¿no? Meto alguno sprint incluso, ¿no? Sprint cuesta arriba, ahí en la trialera. Pero no es habitual, no es habitual, solo en alguna ocasión lo hago e intento no hacerlo. Y entonces lo que hago es eso, que yo intento que todas, todas las series sean igual, digamos, de lo pactado que tengo yo mentalmente. Si tengo pactado, hoy voy a hacer el entreno normal, intento que todas sean a un ritmo de entreno normal. ¿Cuánto es el ritmo? Pues yo me voy haciendo un lap cada vez que llego abajo. En este caso lo hago abajo en vez de arriba el lap. Lo hago abajo porque me cuadra, no sé, mejor, ¿vale? Porque a veces cuando tengo que beber o tengo que coger algo de gel o algo, lo cojo aquí arriba. Entonces me interesa hacer el lap abajo que allí nunca me paro. El lap abajo siempre me doy la vuelta sin descansar ni nada. Entonces siempre es como más estable la medición, ¿vale? Entonces, ¿qué iba a decir? Me voy a subir aquí arriba porque ahí ya están pasando el coche molestando. Ya hacen ruido. Pues una vez que tengo pactado y digo, vale, pues yo hoy estoy haciendo la serie floja. Hoy, por ejemplo, la estoy haciendo floja, ¿vale? Que es a 4.44, ¿vale? 4.44 y subir o bajar. 610 metros, 25 positivos. Yo hago eso contando, o sea, sin parar. Solo cuando hago unos 100 y pico, 150 positivos, suelo hacer una bebida de agua con café y un poco de buchito de gel, ¿vale? Que eso sería cada 6 series. 150 positivos cada 6 series. Entonces, ¿qué más? Que me lío lo que iba a explicar. Una vez que yo tengo pactado mentalmente, digo, vale, hoy la estoy haciendo a 4.45, 4.44. He hecho la primera a 4.42, la segunda a 4.46. Porque tengo una referencia para darme la vuelta y, bueno, ya no está. Y, bueno, total, me he pasado unos metros y han salido 3 segundos más en el otro lado. Pero, bueno, a 4.44 vamos a decir que la estoy haciendo. Que eso es lento, eso es flojo, ¿vale? Hay bochornazo, no hay mucha temperatura. Está bastante bien, pero hay mucho bochornazo. Entonces, bueno, una cosa por la otra. Y 4.44, más o menos, ¿vale? Si las hago fuertes, digamos, fuertes, pues a 4.30 más o menos. 4.30 por ahí serían. Fuertes sin abusar, ¿eh? Fuertecillas para aguantar 12 o 14 series. No es como decir, ¡ah, hago una, bla! Porque además son empalmadas. Es decir, no hay descanso. Solo un descanso, ya digo, cada una cierta cantidad de positivos para ver un poco. Entonces, pues eso. Y si las hago una cosa más normal, más, como sí, no tan medio normal, flojo. Que se diría cuando el día que te encuentras muy bien, tiene buena temperatura. Las haces como flojas, pero te encuentras bien. Entonces, te sale un ritmo un poco más fuertecillo, ¿no? Pues a 39, 4.39 o 4.30 por ahí. Entre 4.30, 31, 39. Ahí oscilamos. Entre 4.30 y 4.39 cada 710 metros subí y bajar los 25 positivos. Y ya está. Entonces, cuando yo termino ya todo, digo, ¿y qué he estado haciendo, no? Hoy habré estado haciéndola. Hoy tengo que hacer 16 series, más o menos. Entonces, que son unos 400 positivos. Entonces, cuando acabe hoy, que la estoy haciendo además un poco reservo, porque también son cantidad. Lo que hago es que digo, ¿vale? ¿Hoy cómo voy? ¿Flojo, no? De acuerdo, vale. Entonces, cuando yo llegue allí y empiece desde la farola a volver a casa. Que entonces sí que hago la vuelta a casa entera. No como aquí, que vengo calentando fuera de crono. Que hago, pues, no sé, 600 metros fuera de crono o algo así. Pues esos 600 metros sí que están incluidos. Entonces, sí que ya hago todo un kilómetro y poco, ¿vale? Hago de vuelta. Entonces, lo que tengo yo que saber es, ¿he hecho las series flojas? Vale, pues entonces yo cuando empiezo con la zancada para acá, yo ya sé que tengo que ir flojo. Yo tengo calculado mentalmente, muy interiorizado, cuánto es el ritmo flojo para mí. ¿Me entendéis? Y luego tengo subida a casa, porque tengo subida llegando a casa, que lo que hago es igual. Digo, vale, estamos en flojo. Estamos en modo flojo. Estoy en modo flojo. Entonces, subo a la cuesta, pero con medida, ¿me entendéis? Sin pasarme. Que digo, tengo que hacer el ritmo normal. Pues entonces tengo que subir al 83% más o menos. Tengo que subir la cuesta de casa ya toda la vuelta. Entonces, 83. Que aquí tengo que apretarlo un poquito. Pues sí, el 83 por ahí en cada... Sí que a veces me voy a 87 en algún momento si estoy haciendo las fuertes, pero... Si no, 83 por ahí sería una cosa normal, avivado un poco ahí, animadete. ¿Vale? Sería 83% cardíaco cada vez que estoy subiendo. Para que os hagáis una idea, al 86% más o menos es el lactato. Más o menos el 86% cardíaco es el lactato. ¿Vale? ¿El lactato qué es? Pues que es cuando empiezas a acumular, digamos, lactato para el tema de aguantar ratos. Si tú, por ejemplo, te metes a, no sé, hacer 40K por encima del 86%, vas a acumular ahí una cantidad de lactato que al final vas a tener calambre, vas a tener problemas para aguantar ese ritmo. En cambio, si tú trabajas por debajo del lactato, del 86% más o menos cardíaco, 86, 87, el 88 ya sería muy alto. A mi parecer el 88 es un poco alto para el lactato ya. Bueno, pues eso. Pues eso, entonces, y si vas trabajando por debajo, pues vas bien, porque puedes aguantar, digamos, no vas a depender de calambre, no vas a tener problema de calambre, más o menos, ¿vale? Vas a ir regulado y en principio vas a depender más de tu resistencia, de tus entrenos de fondo, tu entreno de distancia larga, de, ¿me entiendes? Tu entreno, digamos, para preparar carreras largas, tu tirada larga. Vas a depender de cómo hayas hecho tu tirada larga. O sea, la has hecho bien, la has hecho todo bien, la has metido volumen, la has metido todo lo que tenías que hacer. Entonces, si tú te mantienes, pues ya digo, por debajo del 86 en principio, no vas a tener problemas, no siempre, eso sí, pero que ya me entendéis, depende de la distancia de la carrera, no os ponéis al 86% todo el rato. Pero lo que quiero decir es que no vas a tener problema de calambre, ¿me entiendes? Esa parte, digamos, de fatiga muy muscular no la vas a tener tanto y vas a depender más de la estrategia de que comes, que comes, que bebes, el orden, al final, digamos, de tu aguante, tu reserva de grasa, tu costumbre de estar trabajando por encima del muro siempre, que son los 32 más o menos, entre el 28 y el 32, por ahí tenéis la zona del cambio al muro, el cambio de tirar de glucógeno, tirar de grasa, ¿vale? Que se llama el muro. Entonces, más o menos, hay que contar eso. Si tú todo eso lo tienes bien regulado, bien interiorizado, tu cuerpo está entrenado a hacer la parte del muro, a trabajar en 30 y pico, en tirada larga, si eso todo lo tienes bien y no te pasas en ciertos momentos, no le das caña a pasarte al 86% cardíaco, que no hagas el lactato, no acumules lactato y todo el rollo, si todo lo llevas bien, pues bueno, te sale una buena carrera a tu nivel, a tu velocidad, a tu rango cardíaco que tú aguantes, a tu edad, no, a tu peso, todo va a ir equilibrado, ¿vale? Así que venga, hoy vamos a seguir, ya he parado demasiado, como yo tenía un poco más de tiempo, el pájaro va un poco más tranquilo, va un metabolismo un poco más lento, le puedo dar de comer un poco más tarde, pero bueno, ya no puedo estar grabando más, ¿vale? Y ya está, así que vamos a acabar las series, iba a decir algo más, ¿qué más iba a decir? Ah, vale, estuve regulando un poco y mirando un poco tiempos de Lars y hay que contar más o menos, allí es un día de bastante calor, no extremo, pero bastante calor, unos 32, 33 grados más o menos aquí estaba corriendo y por lo que miré luego en el coche era eso y bueno, pues eso, pues más o menos me implicaba 4 o 5 segundos respecto a cuando está el tiempo mejor, ¿vale? Ah, y otra cosa, hoy también tengo un problemilla de que me he traído estas para apurarle los kilómetros, me he traído las MT2 para apurarle los kilómetros, creo que tienen 600 y pico, es que no sé si sean 500 y pico, 600 y pico, 500 y pico, y porque algunas veces, algún entreno, pues la has dejado con otro modelo, no has cambiado y no lo llevas perfecto contado y a lo mejor si no has contado esta, ha contado otra, pues todavía tienen más. ¿Y qué pasa? Que ya empiezan a deformarse lo que es la parte de donde apoyas el dedo, donde apoyas aquí los dedos por delante, por debajo, por dentro, aunque yo voy cambiando plantillas y voy y haciendo arreglos, digamos, para que las zapatillas estén en buenas condiciones, para poder usarla aunque tengan kilómetros, pero pues eso, ya se empieza a notar, ahora ya me he acostumbrado, pero que se nota cuando empiezas que dices, hostia, la planta de eso, la amortiguación ahí, la eva, ya está un poco machacada en ciertas zonas y ya no va igual, ¿no? Entonces, ¿qué se nota también? Pues que también son más lentas que la MT3, la MT3 que es la que tengo ya nueva, va bastante bien, es un poco rebotona, un poco rebotona, un poco, si le metes caña, le metes distancia, es un poco rebotona y carga un poco gemelo, carga un poco Aquiles, ¿vale? Lo carga un poquito, pues es un poco rebotona, sobre todo los primeros entrenos, luego ya ahora tiene unos ciento y pico y, no sé, 130, no sé, 150, no sé los que tendrá, y lo tengo que mirar esta, la llevo ahí contada. Y entonces, pues eso, hasta que lo lleva, yo he calculado unos 100, más o menos, es bastante rebotona. Entonces, es muy rápida, es lo bueno, es muy rápida, pesa lo mismo que esta, más o menos, pesa igual. Pero tiene pegada, ¿sabes? Entonces eso, va muy bien, para el asfalto todavía es un poco más lesiva que esta. Esta es un poquito más blanda para el asfalto, va mejor esta la MT2 que la MT3. Pero, bueno, pues eso, que también hay una diferencia simplemente de llevar una a otra, 6 segundos tranquilamente, 6 segundos en subir y bajar, a lo mismo, haciendo lo mismo, sin tocar nada, el mismo ritmo, el mismo esfuerzo, todo igual, son 6 segundos de subir y bajar, que te lleva, que son 4 por kilómetro, no, no más, ¿no? Porque esos 710 metros, pues, son 8 o 10 segundos de diferencia por kilómetro de llevar una a llevar otra en trail, no te digo en asfalto, ¿eh? En el trail, ¿vale? 8 o 10 segundos de diferencia de llevar la MT2 a la MT3, ¿eh? Pero, bueno, entonces, eso, estoy acabándola de apurar y ya la jubilaré, pero bueno, estaba, digo, vamos a hacer otro entreno con estas y a ver qué sale, ¿vale? Pues, venga, aquí tenemos la referencia, me doy la vuelta y vamos abajo, venga, a hacer... Me quedan 12, ¿eh? 10-12 series, 10-12 series me quedan de subida. Venga, hasta luego.